Queremos destacar que la semana pasada hubo anuncios generales por parte de la señora Presidenta y luego hemos pormenorizado con las cámaras y profundizado las acciones a llevar a cabo. Uno de los temas y uno de los requerimientos fue trabajar sobre líneas crediticias con tiempo de gracia y esto es lo que hoy hemos convenido con el Banco Nación, con el Presidente, con Fábrega, respecto a las acciones a llevar a cabo. Así que la intención es poder llegar a toda la cadena de valor turística desde hoteleros, prestadores, restaurantes, transportistas de turismo. La línea de crédito va a tener un año de gracia y una tasa fija del 9%. En el caso de varios destinos la situación ha mejorado muchísimo y yo creo que en muy pocos días o en breve vamos a tener ya la operación aérea con Bariloche. Específicamente la gente del Banco Nación va a verificar la región y va a establecer la necesidad que tienen algunas zonas que inclusive a veces no están tan identificadas pero sí están muy afectadas. Nosotros que tenemos una cantidad de clientes significativo en la región sabemos que alcanza a una mayoría de los clientes que operan con el banco esta línea de crédito.